Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y sabiduría para mi Señor. ¡Hola, hola mi Príncipe y Princesa de Jesús! Gracias a Dios por un día más que nos regala en este lindo viernes. Ten la seguridad que Él es tu guía, tu pastor, porque con Él nada te faltará. Bendiciones a montones, te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos en otra aventura de la Biblia. En tu matutina vamos a jugar. ¿Listos? ¡Comencemos! La historia se titula ¿Cuántos dioses existen? ¿Sabes que hay gente que no cree que Dios existe? También hay personas que creen que hay muchos dioses, miles y miles, y otros creen que hay un solo Dios. Cuando el apóstol Pablo viajó a Atenas, en Grecia, para hablar de Jesús, se encontró que los atenienses creían en muchos dioses y adoraban muchas estatuas. También observó que eran gente muy religiosa, pues al mirar los lugares celebraban sus cultos. Encontró un altar que tenía escritas estas palabras. Hay un Dios no conocido. Entonces Pablo les dijo Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en Él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por Él, pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. Hechos 17, 23 al 25 Váyase donde vayas, notarás cómo le ocurrió al apóstol Pablo que la creencia en Dios es universal, que el ser humano es espiritual por naturaleza. La conciencia de que existe un ser superior e inteligente es innata en cada uno de los habitantes de este planeta. Aunque muchos digan no creer en Él, pero tú y yo sabemos que el Señor es nuestro Dios. Es el único Señor. Así lo dice en su palabra. La Biblia. El Señor es el único Dios, el primero y el último. Dios no necesitó un papá ni una mamá. Él no nació nunca. Nosotros no podemos entender esto porque nosotros tenemos un principio y un final, pero Él es el único, es eterno. ¿Y sabes una cosa? Si crees en Él, tú también vivirás eternamente. Querido papá celestial, hoy queremos pedirte que nos ayudes a confiar en ti cada día. Te amamos, Dios maravilloso, y te glorificamos confiando en ti para siempre. Amén. Que Jesús te siga bendiciendo. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.